Ya los mismos comerciantes han señalado que lo que se refiere a adornos navideños y la venta de regalos ya comenzó fuertemente. Hay negocios que registran ventas desde octubre para adornos de Navidad, gente que ha colocado su árbol de Navidad y que ha comprado muchos adornos nuevos de Navidad porque quieren celebrar esta Navidad después de María. Y el planteamiento que hacen es que lo pasaron tan mal para el año pasado que ahora quieren comenzar desde muy temprano a celebrar la Navidad. Y en ese proceso de decir que quieren celebrar la Navidad, pues los gastos han ido aumentando considerablemente. Si lo que ocurrió el año pasado con las ventas se mantiene este año y tal parece que es así, pues las ventas van a ser muy buenas. El año pasado Plaza del Caribe registró, que fue el año de mayores ventas desde que el centro comercial se abrió en el 92-93. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a todo el que me pregunta que tenemos que mirar el asunto del consumo excesivo como los que les gusta beber. Si a ti te gusta mucho el licor, no te metas a un pop. Si a ti te gusta comprar mucho, no te vayas para las tiendas, no te vayas a los centros comerciales. Mira cómo canalizas tu tiempo haciendo otras cosas, pero que el shopping no se convierta en tu actividad placentera número uno porque estás yéndote al lugar donde tú no debes ir porque vas a gastar dinero. Y pienso que debemos mirar otro aspecto que los economistas han señalado mucho y es antes de comprar ver las consecuencias de las compras. Si gasto el dinero en esto, no voy a tener dinero para lo otro, que debe ser más importante. O sea, no es el momento presente nada más de comprar, sino las consecuencias que van a tener el gastar el dinero en esas cosas. Yo creo que eso es bien importante. Según radiografía del consumidor puertorriqueño, los puertorriqueños cuando hacíamos compra antes, usábamos como lista de compra pasear por las góndolas y comprábamos mirando la góndola, me hace falta esto, lo cojo, me hace falta lo otro, lo cojo. Sin embargo, llevamos ya varios años donde el consumidor puertorriqueño hace una lista de compra y se limita a esa lista. Tan es así que va a veces al supermercado ahora que antes porque compra justo lo necesario, cuando eso se le agota, vuelve al supermercado a comprar. Entonces, si vemos eso, pues obviamente ha hecho unos cambios considerables, claro. Todos los estudios señalan, los de Arteaga y Arteaga, radiografía, que el puertorriqueño vive de día a día y que se le hace muy difícil ahorrar porque no tiene los ingresos para ahorrar. Y yo me atrevería a añadir que los que tienen ingresos para ahorrar no los ahorran, los gastan. Porque piensan que van a seguir teniendo esos ingresos. Los puertorriqueños están utilizando malas tarjetas de crédito. Es una opción que consideran a la hora de comprar si no cuentan con los ingresos y pagan lo mínimo. O sea, otro fenómeno que se da es que en vez de pagar una cantidad mucho más alta que lo del estado de cuenta mensual, lo que están pagando es lo mínimo. Lo que significa que no están haciendo buen uso del dinero porque están pagando mucho interés a la tarjeta. Las ventas por Internet han aumentado, pero mira el fenómeno. La gente compra por Internet, pero la gente también compra físicamente en la tienda. Entonces se ha combinado el elemento de que tú vas, miras la mercancía, te la mides, te gustó y la ordenas en tu casa online porque te sale más barata comprarla online. Hay muchas personas haciendo eso. La presencia de mucho negocio que no cuenta con mucho presupuesto para promoción en las redes sociales ha ido creciendo considerablemente. y hay muchos negocios desde Don Frapez, que es tal vez el que utilizamos de referencia, hasta residentes que están utilizando como medio principal su presencia en las redes porque no tienen el dinero, ¿verdad? Y lo usan, pues obviamente lo más sencillo, no gastan. Y los que gastan prefieren gastarlo en las redes y no utilizar los medios tradicionales. Sobre todo si es un mercado de gente joven. Si es un mercado de gente joven, si están apelando a los millennials son las redes sociales principalmente. Yo desearía que el cliente del 2019 sea uno más consciente, más racional, lo que te dije ahorita, más pendiente a las consecuencias de sus compras, que esté más informado y que haga mejor uso del dinero que tiene y que se preocupe por ser primero mejor o ser más que tener más. Yo creo que eso es bien importante. Gracias. Gracias. Gracias.